Mi nombre es Wilson Alonso Zuluaga Escobar, soy médico de la Universidad de Antioquia, trabajo en lo referente a promoción y prevención. Mi idea para Medellín es que apuntemos a reverdecer el entorno y de que esa estrategia se enfoque a las zonas donde esté verdaderamente deteriorado. Mi sentir inició hace alrededor de seis años debido a los cambios que se vinieron desarrollando en la Comuna 10, el aumento del flujo vehicular y cambios que fueron deteriorando el medio ambiente y la salud de las personas que residimos en esta Comuna 10. Enfocados en ellos, empezamos a crear un grupo que hiciera énfasis en esos temas de medio ambiente. Entonces, dentro de nuestro trabajo de la Junta de Acción Comunal, como apuntamos tanto a la parte ambiental, empezamos a recuperar espacios. Como nosotros somos autosostenibles y no tenemos ingresos fijos, decidimos crear un espacio a través de una compañera que nos cedió una terraza de su casa y un pequeño espacio acá en mi hogar para empezar a reproducir plantas. Iniciamos con donaciones de nosotros mismos y empezamos a reproducir, a sacar esquejes y empezar a trabajar para, con esas mismas cosas, tener nuestros insumos para las zonas que nosotros recuperamos. Este es uno de los ejercicios que como ciudadanos en trabajo comunitario hemos venido desarrollando. Como podemos observar, estamos en estos momentos en la carrera 39 con la calle 48. Es una zona con mucha afluencia de vehículos y por ende muy congestionada y contaminada. Entonces, hemos sembrado varias especies. Encontramos acá el camarón, la princesita, estas plantas que son muy resistentes, que se llaman irisandante amarilla, la palma de iraca. Hemos sembrado este árbol que se llama pandurata. Todos ellos van apuntando a ser una barrera contra el sonido, mejoran, absorben la contaminación, el CO2 y las emisiones de los vehículos. Y adicionalmente, mejoran nuestro entorno. La zona que estamos caminando es una zona inicialmente endurecida. Nos tocó hacer una remoción considerable de escombros y hemos venido recuperando a través de varias especies de plantas. Estamos apuntando a crear un corredor interesante para caminar sobre diversas especies de plantas. Para el caso palmas, podemos ver varias variedades, a lo cual estamos convencidos que podemos trabajar para ser un referente a nivel de comuna y de ciudad como un corredor palmario. Fue el encuentro. Me pareció muy interesante porque pocas veces los mandatarios abren espacios para escuchar las comunidades o las personas de a pie. Y me parece que es un éxito el abrir esos espacios porque de esas comunidades pueden salir grandes cambios y cuando a uno se le tiene en cuenta, eso estimula más la participación. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, señores y señoras. Quiero iniciar mi presentación diciéndole al alcalde que si su eslogan es la alcaldía de Medellín cuenta con vos, la comuna 10 estamos con vos. En la parte donde estuvimos nosotros representando, que fue la parte medioambiental, vimos muchísimas, muchísimas ideas que yo creo o considero que van a ser tenidas en cuenta y si son tenidas en cuenta van a apuntar a una mejor calidad de vida para todos los habitantes de Medellín. Yo sé que va a ser un éxito si nos siguen abriendo esos espacios porque las cosas construidas colectivamente son un gran éxito. Cuando yo no participo no tengo derecho a quejarme ni a criticar ni a cuestionar lo que se está haciendo porque tuve un espacio donde dar mi punto de vista y no lo aproveché. La de las flores rojas que hay allí. Con el propósito de trabajar por la comunidad y de integrarnos en el sector, Wilson ha liderado como presidente la Junta de Acción Comunal donde con sus iniciativas, sus proyectos y su emprendimiento nos ha ayudado a salir adelante, a sacar muchos proyectos realizando el trabajo de la Junta de Acción Comunal. Nos falta extraer lo de los oriones. Nosotros somos quizás la última generación que podemos impactar y mejorar este planeta. Ante todo me imagino una ciudad llena de árboles con una movilidad para el peatón, para los discapacitados, para los ciclistas. Una ciudad donde haya equidad. Me imagino una ciudad incluyente donde haya disposición de trabajo y voluntad por las cosas.